En Cuba, los tianguis como los conocemos en México o el resto de Latinoamérica, no existen. Fíjense todo lo que hay. Aquí en donde estoy nos muestran básicamente como toda la cultura cubana. Fundado en 1847, los almacenes de San José son sede del mercado artesanal más popular de todo Cuba. ¿Estos los elaboran ustedes o cómo? Todo aquí lo elaboramos. Las bolsas son hechas solamente con materiales de la naturaleza, o sea, son orgánicas. ¿Usted las hace? A mano todas. Este es el tianguis más grande de Cuba y no vas a creer lo que encontré en él. Para los que no sepan, yo colecciono cráneos, es otra de mis colecciones. Este será el elegido que se va con nosotros hasta México. ¿Qué es eso? Entre las cosas que podemos encontrar aquí va a haber muchos puestitos de artesanías. Y chéquense todo lo que hay. Aquí en donde estoy nos muestran básicamente como toda la cultura cubana. Aquí está la representación de la mujer cubana y estos están hechos de ébano. Por acá tenemos a cuando estaba la época de los esclavos, con la famosa jícara. Y obviamente con el famoso puro que caracteriza aquí a los cubanos, que lo hemos visto a lo largo y ancho de todo Cuba. Y el olor que se percibe aquí entre la maderita es muy rico. Pero de verdad, todo lo que encontramos aquí es increíble. ¿Por qué? Porque representa a toda la cultura cubana. ¿Estos los elaboran ustedes o cómo? Todo aquí lo elaboramos. El material me dijiste que es perla de cultivo. Perla de cultivo natural. Ok. Y la prueba que hacemos aquí para ver si es perla de cultivo natural es con el encendedor, porque si fuera plástico se nos quema. Entonces, si se nos quema, es que no es buena. Ahí está. ¿Estas de qué material son? Estas son igual de alpaca. ¿Cuál es la alpaca? La alpaca viene siendo como el material de cubiertos. Ah, ok. El material de los cubiertos para comer. Coral negro con oro 10. El coral negro es un material muy, muy típico aquí en Cuba. Y ya con esto se pueden hacer dijes, se pueden hacer aretes, también pulseras, collares. Y es impresionante porque todo esto está hecho a mano. Si tú vienes a Cuba, obviamente tienes que comprar puros, porque pues si no compras, pues ¿para qué vienes para acá? Pero chéquense las cajas que son impresionantes para guardarlas. ¿Cuánto cuestan esas cajas? Son de 100. ¿100 dólares? Estas cajas son de cedro. Vean esto. ¿Cuántos puros caben aquí? Aquí caben alrededor de 30. Tienen la gaveta encima y aquí tienen los vidificados para mantener lo menor de trabajo. 100 dólares que son 2.000 pesos, en donde te caben 30 puros que además se puede conservar. Pues la humedad es de un excelente material y no solo eso. Vean esto. Está impresionante. El trabajo de los artesanos cubanos es impresionante. Hay mucha variedad de souvenirs pequeñitos. Por ejemplo, aquí estoy viendo varios que son imanes, pero no solamente eso. Este tiene como para ponerlo en el refrigerador. Le pones un papelito y ahí está cuando quieras colgar, no sé, algún dibujo de tus hijos, alguna notita para que no se te olvide de apagar la luz, el gas, está padre. Este, para la gente que le gusta la chelita, mira, lo pones en el refrigerador, sacas tu chelita, lo abres y le abres. Y pues tenemos los comunes, ¿no? Los que son los imanes que se ponen en el refrigerador de mucha variedad. Hay, pues como lo característico de la Habana, la bodita del medio, los coches, los almendrones. Aquí, por ejemplo, podemos ver todos los carros tradicionales que podemos encontrar en Cuba, pero hechos de madera. Por ejemplo, tenemos los almendrones, tenemos los Volkswagen, los bochos, que en México les decimos que, y este es el que nos vamos a llevar. Nos lo hicieron, pues como un regalito, lo vamos a agregar a nuestra compra. Y obviamente, durante todo el recorrido, está haciendo de tu calorcito aquí, está muy caliente aquí adentro, además, pues ya saben el calorcito que hace acá en La Habana. Entonces, te puedes encontrar a lo largo de este mercadito varios puestos de cocos. Entonces, te compras tu coco, está heladito, te lo tomas. Y con eso, listos y seguimos. Chéquense esto, todos estos artículos están hechos con una planta que se llama malangueta, que es esta planta que está aquí. Así se ve fresquecita, pero esta planta se tiene que secar para poder elaborar cada una de estas cosas. Esta es la plantita ya seca y ya con base en esto, se elabora cada uno de estos zapatos, sombreros, bolsos, mochilas. Las bolsas son hechas solamente con materiales de la naturaleza, o sea, son orgánicas. Esta es la semilla. Esta semilla tiene, no tan perfecto, pero tiene parecido a un corazón. ¿Y de qué es la semilla? Se llama poa. ¿Poa? Es como un frijol gigante. No, se me va a ir para atrás. Ok, aquí hay calidades que las cosas no se rompen, ya vimos las pruebas, ya pasamos todo. Entonces, ¿500 pesos cubanos esta? 500 pesos cubanos. Está barato, 500 pesos cubanos. Son 5 dólares. Claramente no la vamos a llevar. Hemos llegado al final de este video. Si tú vienes por acá, pues ya sabes, puedes encontrar ropa, souvenirs, alguna bisutería, joyitas. Y además te puedes encontrar gente cálida que te va a sonreír a lo largo de tu trayecto. Yo me gasté aproximadamente 4 mil pesos cubanos, que son más o menos como 40 dólares. Así que si tú estás por La Habana, te invito a que te vengas por acá, porque obviamente estás apoyando a todas estas personas que trabajan en este lugar. Y te vas a llevar muy buenos souvenirs para tu casa. Yo soy Pau Castillo, te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo. Adiós.